Desgraciadamente, este año tampoco vamos a poder celebrar ni la bajada de Celedón ni las fiestas de la Virgen Blanca, como nos habría gustado a todos, como consecuencia de la situación pandémica. No obstante, os quiero trasladar un triple mensaje. El primero es que la próxima semana, entre el 3 y el 9 de agosto, habrá una mayor presencia policial en nuestras calles para evitar situaciones que entrañan riesgo para nuestra salud. Y en concreto, el próximo 4 de agosto, esta plaza de la Virgen Blanca estará cordonada entre las 4 y media y las 7 de la tarde, para evitar el acceso de personas a la misma. La segunda es que, al margen de la actuación preventiva de la policía, la mejor prevención es interiorizar la situación que vivimos y actuar con responsabilidad individual y colectiva. Actuar con cabeza, como lo hace el cabezudo de Vitoria Gasteiz. El tasquen mesúa da ánimo a que mateko Gasteiz targustioi, Uda honetan ondo pasa, indarraka berreskuratu, iraian ikusiko gara berriro, eta ziur nago datorren urtean, izugarrizko jaiak izango ditugula. Eutsi goiari!